No, tenía que pasarme esto justo ahora. Seguramente el asunto, la maldita gorda, me puso tan mal. Necesito deshacerme de esa vieja a toda costa. Si no, Verónica me va a meter en serios problemas. ¿Cómo voy a soportar esta tensión? No sé si mi corazón va a tener fuerza para resistir todo esto. Mientras las cosas sigan saliendo mal, estoy en peligro de ponerme mucho peor. No, 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 no. No soy negativa. Piensa que tu situación va a mejorar. Por lo pronto puedo utilizar esta maldita enfermedad a mi favor. Para que la pedante de Verónica quede como una verdadera mentirosa. Que siempre me he odiado. Que no va a parar hasta verme muerta. Te voy a hundir, joyerita de bisutería. Te voy a fastidiar la vida como tú has hecho conmigo. No sé si me, por favor. No sé si me he perdido. Luego de mi amor. No sé si me he perdido. No sé si me ha llegado. Te voy a empezar de todo. ¿Se puede pasar? Es hora de la medicación. Señora Matilde, despierte. Es hora de su... Tita sea, mamá, tita sea. Ahora voy a tener que buscar otro por tu vida. ¿Se puede saber dónde estabas? Tita, no sabía que estabas en el baño. No me sentí bien y fui a buscar al doctor. ¿Por qué no simplemente apretaste el botón para llamar al enfermero y pedirle que ella fuera por el médico? La verdad es que no soporto a esa enfermera. Algo estás ocultando, Virginia. Quiero que me lo digas ahora. ¿Ahora tú también te vas a poner en mi contra? No puedo creerlo. Eres la única que está de mi lado y ahora me das la espalda poniendo en duda lo que te estoy diciendo. ¿Es en serio? Olvete esa actitud de víctima. Ya no te funciona conmigo. Estoy teniendo que pagar los platos rotos con Jorge por defenderte. Tita, ¿no te bastó enterarte que estuve al borde de la muerte para que se den cuenta que no estoy fingiendo ser una víctima? ¡Lo soy! ¡Lo soy! ¡Lo soy! Y ahora tú, tita. No, tita. Te repito que no voy a conmoverme más con tus lágrimas. En este mismo momento quiero saber la verdad. Quiero aclarar todo contigo. En primer lugar, quiero que me digas ¿fuiste amante de Daniel o no? Tita, te juro por mi madre muerta que nunca fuimos amantes. Tienes que cuidarte, hija. No puedes excederte. Te prometo que lo voy a hacer. ¿Daniel? ¿Cómo se atreve usted a llamarme después de todo el daño que nos hizo? ¿Qué es lo que quiere? Ayudarla a abrir los ojos para que se dé cuenta de quién es Virginia en realidad. Tengo una grabación de ella para cambiar completamente la opinión que tiene sobre su sobrina. ¿De qué grabación está usted hablando? Ay. Ay, tita. Tita, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, voy por un médico. No, 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 no. No, no, por favor, no te vayas. Se me está pasando, no me quiero quedar sola, por favor, no me dejes sola. Está bien, está bien, está bien. Pero quiero que me expliques por qué me mirabas con esa cara de angustia cuando llamó el doctor Fernández. ¿Qué hay detrás de esa llamada? ¿Qué? 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 La grabación tuya. ¿A qué se me pedía, Virginia? Dime. No estás lastimando, tita. No te contéstame, Virginia. ¿De qué grabación estaba hablando? No sé nada de esa grabación, nada. Todo el mundo me maltrata, me amenaza, todos están en contra mía. De verdad, tita, no me lo merezco. ¿Ahora tú también vas a dudar de mí? Si ya no te tengo a ti, estoy perdida. Esto es solamente un chantaje de Daniel. ¿Un chantaje? ¿De qué chantaje hablas? ¿Y quiénes son todos? ¿A qué te refieres, Virginia? Ahora claro. En este momento nuestra situación es muy delicada, entiéndelo. Yo no quería que te enteraras, tita. Si tuve esta recaída fue porque ese maldito creyente le diera dinero a cambio de que confirmara que sí estaba enferma. ¿Por qué no me dijiste nada? Nos hubiéramos evitado todo esto si hubiera sido sincera. ¿Te hubiéramos casado con Emiliano? Ay, de verdad, no entiendo, Virginia, no entiendo. Por favor, dime. ¿Hay algo más que no me estás diciendo? Tita, basta. Me estás atormentando tú también, por favor. ¿No te importa que me estés muriendo? Me quiero morir, ya me quiero morir. Chua, Chua. Rosito, llévame. Cálmate, por favor. Me quiero morir. Ya cálmate, Virginia. Claro que me preocupa tu salud, pero me ha escocer horriblemente la llamada de Daniel. Entiéndeme. Estoy segura que Verónica lo compró. Eso es lo peor. Verónica me está amenazando con venirme a la cárcel por haber intentado matar a Matilde. Dice, me acusa a mí. A mí. Dice que yo la vendé por la escalera. Cuando ni siquiera puedo con eso. Matilde, me quiero morir. Chua, ya. Mañana ya podrá irse a su casa. Gracias. Estas son las inyecciones que le recetó el doctor. Tenga cuidado, porque si excede la dosis puede ser muy peligroso. Gracias. Con permiso. Gracias. Tienes que cuidarte, Virginia. Sí, tita. ¿Qué vamos a hacer con la amenaza de Verónica? Tengo que pensarlo, pero no voy a permitir que te siga haciendo daño. ¿Y cómo lo vas a impedir? La única solución es pensar en algo para que se alarguen nuestras vidas de una vez por todas. Eso es lo que más nos conviene. Puede que tengas razón. Claro que la tengo, tita. Date cuenta, ella sí cree mucho. Cuando ella y Emiliano hereden todo el porcentaje que les toca, tú y ella vamos a salir perdiendo. Tita, tenemos que deshacernos de Verónica. Me da gusto que ya estés aquí. ¿Quieres comer algo o necesitas algo o una cosa? No, nada. Gracias. ¿Por qué? Porque francamente estoy cansadísima. Necesito dormir un poco. Creo que me voy a tomar una pastilla para descansar mejor. Aldo, tía, no te preocupes por mí. Yo también me voy a acostar y voy por un vasito de agua en la cocina. Harás bien, hija. Todavía necesitas mucho reposo. esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. hola, nala. No te asustes que soy yo. Solamente vine a ver cómo seguías. Ay, ¿qué? No, 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 nada que me voy. Para que veas que sí te quiero. Es más, te quiero tanto que estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para que descanses. ya tienes que dejar de sufrir. Yo no quiero verte postrada en una cama por el resto de tus días. Vita, yo no voy a permitir que sufras. No, porque seas una inválida de por vida. Sí, me voy a ir, pero antes te voy a ayudar, nanita. Gracias a mí vas a dejar de ser un estorbo para todos. Sí, 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 discúlpame, pero sí. A ver, ¿tú no crees que el tío Jorge debería estar atendiendo sus negocios en vez de estar perdiendo el tiempo contigo? No. Shh, escúchame, sí. ¿Y Magdalena tendría que estar con su marido? ¿Y la hija tendría que estar cuidando la vieja? Ah, incluso Verónica. se hubiera ido más tranquila de no haber sido por ti. Mala, nana, mala, mala. No te sientas culpable. Ahora mismo le voy a poner fin a tanta mudanza. ¿Te vas a ir tranquila? Gracias a mí. Ay, ya casi, ya casi. ¿Qué me ha ido? Se acabó. Nando, te voy a extrañar mucho. ¿Ves cómo te quiero tanto? ¡Buen viaje! ¡Ay, Dios! ¿Virginia? Ay, tío. ¿De dónde vienes? Del jardín. ¿Qué? ¿Te sientes bien? No, estoy débil. Nadie me creyó que estaba enferma. ¿Y tú te quieres divorciar de mi tía por haberme defendido? Todo ha sido por culpa de Verónica. Voy a hablar con Verónica en mi escondida. Y cuando regrese voy a buscar al doctor Fernández. Voy a exigirle que me explique qué hizo contigo. Tío, ya no tiene caso. Para mí sí lo tiene. Para mí sí, Virginia. Voy a llegar al fondo de esto. Te prometo que si Verónica actuó mal, va a sufrir las consecuencias. Pero si dijo la verdad, te voy a sacar a ti de mi testamento. ¿Eso si no te pasa algo, Tito? La gente muere tan sorpresivamente. Ay, no, Tito. No puede ser que la nada más te nos haya dejado. Pero si ya estaba bien. Está dando señales y mejoría. No entiendo nada. Esto le va a doler muchísimo a Emiliano. Y a Verónica también. Desde que ella regresó, no han dejado de pasar cosas malas en la familia. Por Dios, Virginia. Vas a empezar con tus imprudencias. Es que no puede ser, Tito. Tantos conflictos, tanto dolor. Yo no sé, pero yo siento que esto me va a poner más enferma de lo que yo ya estoy. Mi amor, tranquila, tranquila, Virginia. Ya, mi amor. No te predispongas, mi vida. Pero ahora lo más importante es preparar todo para el velorio de Matilde. Me siento tan mal por haber tratado a Matilde, pésimo. Que se haya muerto no le quita que haya sido una metiche y que solo vivía para Verónica. No tienes por qué preocuparte por eso. Ahora lo más importante es tu salud, mi amor. ¿Qué quieres, Daniel? ¿No te bastó cometerme problemas con mi tía? Te advertí que quiero dinero. Me puse muy mal. Tuvieron que... Me hospitalizaron, Daniel. ¿Puedes entenderlo? Sí, sí. Ya me contó mi enfermera. Pobrecita Virginia. El cuento de Lobo le salió verdad. Pero eso nada tiene que ver con el dinero que me tienes que dar. Por favor, Daniel. Dame tiempo. No pude ver a la persona que me lo iba a dar. Además, estoy de luto porque... Bueno, mi nana murió. Sí, sí, sí. También me dijeron. Qué raro que haya muerto al mismo tiempo que tú salías del hospital cuando ya te habían dado de alta. ¿Qué tienes raro? Ay, querida, no nos hagamos los tontos. Casi podría asegurar que estás involucrada. Voy a investigarlo. Estoy seguro que Verónica me va a dar mucho dinero si pruebo que tú tuviste algo que ver con la muerte desodorada, nana. Le puedo enseñar todos los estudios que me hicieron. Estuve internada. Pero ya tengo la información que va a beneficiarlo. No, no, hoy no puedo. Tengo algo donde estoy obligada a asistir. Se murió una criada y, bueno, mi familia quiere que todos estemos reunidos.